Mejor si preparamos unos tacos de solomillo de añojo bio marinados con espárragos. ¡Empezamos! Vamos a marinar nuestro solomillo de añojo, así que lo primero que voy a hacer es coger la salsa de soja, unas cucharadas de miel, dos ajos rallados y un poco de jengibre también rallado. Ahora sí voy a coger mi solomillo y lo voy a cortar en dados. A mí me encanta este solomillo en concreto porque viene de proveedores locales, cosa que agradezco muchísimo. Vamos a meterlo dentro de nuestra salsa y lo mezclamos todo muy bien. Para cortar los espárragos simplemente vamos a presionar sobre ellos y él mismo nos dirá por dónde hay que cortarlo. Y ahora voy a cortar mis espárragos por la mitad. Calentamos una sartén, le ponemos un poquito de aceite de oliva virgen extra y salteamos nuestros espárragos. Sal y pimienta, vamos ya a emplatar. Y ahora con el fuego muy fuerte para solo sellar nuestros dados de solomillo, vamos a dorarlos muy bien. Y cubrimos nuestros espárragos con nuestros tacos de solomillo. Y yo lo voy a acabar con un toque secreto, el crujiente de unos cornflakes sin azúcar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!